Los compañeros, muy buenas tardes, que gusto el limón roi para los que ya no me conocen Y bueno, aquí estamos, aquí el caballero le hizo poner, le puso mano por el exhausto, el paquete del exhausto, la rejilla, tornillitos de acerito Kit de reparación, nacional no, pero taiwanesi, buena calidad Le hizo ponerle el carburadorcito porque la tapa ya estaba dañada Aquí la tenemos completamente, esta platina se la diseñó yo porque no tenía la original para que sujeta el golaguayo Aquí la tenemos muchachos, vamos a ver el despegue de una máquina Recomendaciones, cuando una máquina se estrena, le recomiendo prenderla, pero no desbocarla hasta que caliente por lo menos un tiempito de unos 5 o 10 minuticos Aquí tenemos la pachita, le pintamos solo la pachita Y aquí está completamente original su maquinita Vamos a ver como dice Ahí la tiene compañero Está para poder vuelo